¿Qué tal amigos? Soy Don Felipe. Algunas personas me llaman el zanfarrón solo porque he hecho una canción que... A ver si la recuerdo. Dicen que soy un fanfarrón, que en noche y día siempre estoy con mi parón. Dicen que soy un fanfarrón y me creo ser un tipo de salón. Pero es mentira, es mentira y quisiera ver solo el tristón a mi corazón. Cuando yo canto, bailo río, nunca me falta el buen humor. Y no por ella un día vale el panfarrón. No era para tanto, ¿verdad? Y ahora quiero presentarles un gran conjunto italiano. No. 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 Música 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 Quiero presentaros una canción de mi último disco que espero guste todo el mundo se llama Stop, Stop, Stop Si estás pensando ser tan mona como para que yo te esté rogando y suplicando por conseguir tu amor Stop, 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 Stop Ya está bien ¿Quién te has creído ser? Aunque haya otros mamarratos que te besen los pies llamándote la más bonita de todas de ayer Stop, 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 Stop Ya está bien Vi que fueras la bebé Parece mentira No lo quieres ver Siento tan creída con lo alegre y divertida con lo alegre y divertida No entiendo bien lo que ha pasado desde que me marché Pues caprichosa te he encontrado cuando ayer regresé Stop, 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 Stop Ya está bien O no te volveré O no te volveré a ver Stop, 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 Stop Ya está bien Parece mentira Parece mentira No lo quieres ver Siento tan creída Con lo alegre y divertida Con lo alegre y divertida Stop, Stop, Stop Stop, Stop, Stop No te volveré a ver Stop, Stop and Stop She was the one I've seen So be one And no what a fool I have been I will shoot Tickering I'm a yesterday man Oh my friend, that's all I am I'm a yesterday man Oh my friend, that's all I am That's all I am, yesterday man Mays down be something, have you needed an angel Someone to love her to leave on a hug But yesterday I thought I needed an angel But she was the one that seems to be one And oh, I'm a who I have been I wish you'd taken in I'm a yesterday man Oh my friend, that's all I am Honey, yesterday man Oh my friend, that's all I am That's all I am, yesterday man La 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 buerba terminó Ya se ha marchado, ya se ha nido Quedamos solos tú y yo Y en voz toda la tarde pensando en besarte Ahora en cambio, ahora sí La juerga terminó Más de mil veces lo he intentado Y siempre me dices que no ¿Por qué te molestaba la gente que miraba? Ahora en cambio, ahora sí La juerga terminó Como me gusta seguir Me vuelves loco, vamos La juerga terminó La juerga terminó Ahora sí La juerga terminó Más de mil veces lo he intentado Y siempre me dices que no ¿Por qué te molestaba la gente que miraba? Ahora en cambio, ahora sí La juerga terminó ¿Por qué te molestaba la gente que miraba? Más de mil veces lo he intentado la gente que miraba? Más de mil veces lo he intentado la gente que miraba? Y sigue Telerritmo Más de mil veces lo he intentado la gente que miraba? Más de mil veces lo he intentado la gente que miraba? Más de mil veces lo he intentado la gente que miraba? Más de mil veces lo he intentado la gente que miraba? Más de mil veces lo he intentado la gente que miraba? Más de mil veces lo he intentado la gente que miraba? Más de mil veces lo he intentado la gente que miraba? Más de mil veces lo he intentado la gente que miraba? Yes, I'm walking to New Orleans I'm walking to New Orleans I'm walking to New Orleans Llueve sobre el mar Llueve, todo sigue igual Como recuerdo cuando estabas tú Llueve sobre el mar Mira, ¿cuándo volverá? El mismo cielo No parece azul Tú me dijiste que un amor así No acabaría Mientras te muevas, te fuiste lejos de mí Olvidando lo que te quería Llueve sobre el mar Mira, que callado está Está pensando que no volverá Música Tú me dijiste que un amor así Acabarías 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 Mientras que luego Te fuiste lejos de mí Olvidando lo que te quería Llueve sobre el mar Llueve sobre el mar Mira, que callado está Está pensando que no volverá Está pensando que ya no vendrá Oh, 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 oh Está pensando que nunca vendrá Hola Qué mona es esta chica, ¿verdad? Música Pero es que además de mona Es la creadora de un éxito mundial Que se llama My Boy Lollipop My Boy Lollipop My Boy Lollipop He made my heart go here Wow, sweet as candy Yeah, my sugar bendy Wow, oh My Boy Lollipop He made my heart go here Wow, sweet as candy Yeah, my sugar bendy My heart told me so I love you I love you I love you I love it so But I don't want you to know I need you I need you I need you I need it so And I never let you go Oh, my boy My boy Lollipop He made my heart go here ¡Gracias! 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 ¡Gracias!